Luego de su rompimiento con Piqué, Sakira continúa envuelta en la polémica, pues ahora se dio a conocer en un programa catalán que la cantante se habría colado a una fiesta infantil con sus hijos. Según el programa, Sakira iba acompañada de sus pequeños sin embargo la situación se volvió tensa cuando la presencia de la cantante y sus hijos disgustó a los padres de familia y otros niños que se encontraban celebrando Halloween. La razón por la que se inconformaron fue porque tenían esperando poco más de media hora para subir a una atracción de la fiesta y la cantante junto a sus hijos pasaron sin formarse, pues los organizadores del evento la dejaron pasar sin esperar en la fila. En un vídeo donde se puede observar a la cantante entrando a la atracción se pueden oír quejas de los padres de familia diciendo, se está colando, se ha colado, ya lo ha hecho. En el programa también comentaron que los fans de la cantante le advirtieron que la dejarían de seguir por esta acción, arrogante, pues también iba acompañada de guardias de seguridad. En el programa catalán finalizaron diciendo, todo el mundo estaba indignado porque es una imagen muy miserable por parte de la cantante.